Saludos a todos los seguidores de la Academia Deportiva y ya estamos aquí en la cuna de cara al cuarto partido de la serie final brava entre vaqueros y atléticos y me acompaña por aquí un gran fanático de los atléticos de San Germán. Primero que nada, cuéntanos, ¿desde cuándo tú vienes aquí a la cancha y cómo eran esos principios de tú como fanático de los atléticos? Bueno, aquí nosotros empezamos, la cancha estaba de frente a donde estamos, en el parking, mirando contrario a la que está ahora y era, eso sí que era una gallera y nos colábamos, entreteniéndonos a guardia por un lado y nos metiéndonos por el Cyclone Face por el otro lado y disfrutábamos del juego, ¿verdad? ¿Cuántos campeonatos te has gozado? Cuatro, en el 97, en el 85 y en el 94. En el 97 estábamos en Guayama y al lado contrario estaba Iván Rodríguez, parado, rookie en las grandes ligas y Stirland cogió el rebote, faltando un segundo y la metió y nos metimos a la cancha y celebramos, no nos apagaron las luces. Antes era como más camadería que antes, ¿sabes? Nos dejaron celebrar, llegamos aquí, al apoderado se le explotó la goma, yo le tuve que apretar la mía y llegamos hasta acá. Pues bueno, es bien bonito vivir esos tiempos y mucha gente se lo está viviendo de nuevo porque despertó, despertó el monstruo anaranjado y la cuna y esto es para largo, esto es para largo y hay un compromiso que es lo importante, tanto de la gerencia como de los jugadores y nos lo estamos disfrutando y el pueblo, el pueblo se lo vive y en San Germán si has visto una religión, el baloncerto es una religión y lo tomamos bien en serio y une al pueblo, une a los campos, une a la gente que está enchimada por los partidos políticos, es verdad, tú lo ves compartiendo todo aquí juntos. Y que podemos esperar a la hora de este juego y lo que resta en serio, los atléticos miran, pueden empatar hoy y tratar de sacarle a serio, ¿qué tú piensas que va a pasar esta noche? Que hay un apuro por la liga, no de nosotros, un apuro de la liga y pues se va a acabar como que era sábado, que se va a acabar a tiempo, ¿verdad? Y no hay apuro, es que hay que jugarlo y darle oportunidades a los dos equipos, pero yo voy a los míos, yo voy a los míos porque los míos han demostrado y han llegado hasta aquí, le ganamos a un equipo más fuerte que Bayamón y ellos lo saben y lo tienen en mente, le ganamos a Arecibo, a Guartejo, a Mason le metió 45, no lo tenemos, pero con Simmenson le estamos ganando, ellos saben que le estamos ganando, ellos nos ganaron ese juego allá, nos descuidamos, pero aquí en la cuna tienen que demostrar que juegan y son un gran equipo, Bayamón, un gran equipo, pero nosotros somos mejores y superiores y ellos lo saben. Oye, aquí reportando desde San Germán, la cuna del baloncesto para la Academia Deportiva Villa PR.